Las presentan Los Deportes con Rocío Contreras. Rocío, ¿qué tal? Mira, ahora nos tocó en sabadito. Muy buenos días, ¿cómo te va? Muy buenos días, Luz, así es. Ahora está sábado aquí también. Ni modo, tocó. Muy buenos días a todo el público de los noticinistas. Aquí estamos, bien listos con la información deportiva, madrugando, porque también la Fórmula 1 desde tempranito está arrancando con las clasificaciones, con las prácticas libres, y bueno, ya sabemos desde qué lugar va a alargar Checo Pérez el día de mañana en el último Gran Premio de la temporada 2023. Te escuchamos, adelante. Muchísimas gracias, vamos a arrancar entonces con esa información, porque como se lo platico, ya continúa la actividad del Gran Premio de Abu Dhabi en la Fórmula 1 con las clasificaciones mismas, donde Sergio Checo Pérez pues finalizó en la novena posición, por lo cual estará alargando en dicho lugar mañana domingo en la carrera principal que estará iniciando a las seis de la mañana desde el circuito Jazz Marina en los Emiratos Árabes Unidos. El piloto mexicano, recordemos que llega a este Gran Premio del 2023 con el subcampeonato de pilotos pues ya asegurado, sin embargo, quiere cerrar el año con su décimo podio en la temporada. Y en más información, ahora de fútbol, ya se definió la fecha y hora del segundo juego del play-in, donde el Santos y el León se van a enfrentar por el último boleto de la liguilla de la Liga MX. El partido se jugará este domingo a las siete de la tarde desde el Estadio León y el ganador, recordemos que estará enfrentando al América, al líder, en los cuartos de final a partir del próximo miércoles. Siguiendo con el fútbol, también se anunció que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se estarán enfrentando el próximo año en un encuentro amistoso denominado el último baile y que es parte de la Riyad Season Cup. El juego se estará disputando entre el Inter Miami y el Al-Nassar Saudi en febrero de 2024 desde Arabia Saudita, lo cual pues estará marcando el último enfrentamiento entre estas dos grandes figuras del fútbol mundial. Así que estamos pendientes, por supuesto, de venta de boletos, de los precios y demás, porque seguro esto va a estar lleno. Siguiendo con fútbol, temas de fútbol en la América y Chivas se verán las caras este sábado 25 de noviembre en el Estadio Centenario de los Mochis en el Juego de las Leyendas. Vamos a escuchar lo que dijo a los noticieristas Luis Roberto Alves. ¡Sague! Anda, bella hermosa y querida, allá de los Mochis, en Sinaloa, no se puede perder este sábado 25 de noviembre a las siete de la noche en el Estadio Centenario, el gran duelo entre leyendas de la América contra leyendas de las Chivas. Va a estar buenísimo hoy, yo sé lo que les digo, ahí estaremos. Saludos, abrazos, besos de apapachos, su amigo Sague. Así como lo dijo Sague, va a estar buenísimo, así que hay que hacerle caso y yo le recuerdo que el juego será esta tarde a las siete en el Estadio Centenario de los Mochis. Ahora nos vamos al básquetbol porque continúa la actividad de la temporada 2023-2024 de la NBA y hoy habrá compromisos, por supuesto, les recuerdo los encuentros que estarán arrancando a partir de las tres de la tarde con el juego entre los Thunder y los Philadelphia. También a las cuatro estarán enfrentando Miami Heat ante los Nets de Brooklyn, también a las cinco de la tarde los Wizards ante los Hawks, a las cinco treinta Cavaliers enfrentando a los Lakers de Los Ángeles, a las siete treinta los Jazz ante los Pelicans y por último estarán cerrando la jornada a las ocho treinta de la noche, los Clippers enfrentando a Maverick. Siguiendo con el básquetbol, los pioneros de los Mochis ya comenzaron a hacer cambios para la próxima temporada del circuito de baloncesto de la Costa del Pacífico, o sea, Ciba Copa, que de hecho estará arrancando el próximo primero de marzo, así lo anunciaron pues ya las redes sociales de este circuito de básquetbol. Y hablando del tema de los pioneros de los Mochis, el director deportivo de este equipo, Jaime Leiva, compartió que no llegaron a un acuerdo con el coach argentino Guillermo Vecchio debido a los compromisos que tiene con sus academias. El directivo de pioneros dijo que buscan un coach americano con experiencia y ya cuentan con dos candidatos para sustituir al sudamericano, el cual definirán y anunciarán la próxima semana. Vamos ahora con el béisbol porque ya arrancó la segunda vuelta de la Liga Mexicana del Pacífico en su temporada 2023-2024 y bueno, arrancó con los siguientes resultados. En Guasave, Jorge Flores tuvo una gran jornada al batear de 4-3, quedándose a un honrón nada más del ciclo, en respaldo a un gran trabajo moticular de Jorge Pérez y con ello algodoneros vencieron al son de tres carreras a uno a los cañeros de los Mochis. Por su parte, los yaquis de Obregón vencieron a los charros de Jalisco por marcador de tres carreras a dos en el inicio de la serie en territorio cajemense. En Hermosillo, los naranjeros iniciaron con victoria la segunda vuelta al imponerse este viernes cuatro carreras a dos ante los Águilas de Mexicali, con gran actuación en el centro del diamante del cubano Elían Leiva, quien fue apoyado por la ofensiva de Agustín Murillo y Andretti Cordero. En la Bojoa, los venados de Mazatlán sumaron su cuarta victoria de la semana. Al vencer a los mayos seis carreras por dos, en el triunfo se lo llevó Giovanni López en plan de relevo y por su parte, los tomateros de Culiacán cayeron ante los sultanes de Monterrey en un juego que finalizó con marcador de nueve carreras a ocho y que de hecho no se pudo concluir en las nueve entradas debido a la neblina que se hizo presente en el estadio Francisco I. Madero por allá en Saltil. Siguiendo con el béisbol, quedaron definidos los dos equipos que pelearán por el campeonato del nacional de 60 años y más, este que se está celebrando en el fuerte Sinaloa y que es organizado por la Federación Mexicana de Béisbol. La selección de Sinaloa estará enfrentando a Guanajuato hoy en la pelea del título en un encuentro que estará arrancando a las doce del mediodía desde el estadio Gabriel Lugo. Por su parte, Baja California y Jalisco se verán las caras para conocer pues al tercer lugar del torneo. Este encuentro arranca a las nueve y media, ahorita en unos minutos más, de igual forma desde el estadio Gabriel Lugo y les comento que el presidente de la Federación Mexicana de Béisbol, Enrique Mayorga, ya se encuentra en el fuerte, estará presente hoy para estar viendo, por supuesto, la final de este torneo y de hecho desde ayer también estuvo presente en las semifinales. Vámonos a los Juegos para Panamericanos Santiago de Chile dos mil veintitrés porque hay mucha información, los sinaloenses siguen dando medallas y en esta ocasión fue Rosa María Guerrero quien consiguió el metal plateado a lograr una distancia de veinticinco punto cero nueve metros en su sexto y último intento de la modalidad de lanzamiento de disco. Por su parte, la culiacanense Suisei Coyama también tuvo un fenomenal debut en esta justa para Panamericana al colgarse a la medalla de plata después de caer por marcador de treinta y ocho uno en la final ante la brasileña Silvana Cardoso. Hoy continúa la actividad de nuestros sinaloenses en para atletismo con el de culiacán Jorge Benjamín González en acción mientras que también el lanzamiento de disco lo hará la de Guasave Paulette Mejía. Y voy a cerrar con información de boxeo porque la función campana sobre campana que organiza JD Promotions marcará otra fecha importante para el culiche Alejandro Tapia quien disputará su segunda contienda en el profesionalismo este próximo ocho de diciembre en el palenque de la feria ganadera con el objetivo de salir victorioso. Vamos a escuchar las palabras de Alejandro Tapia. La gente sabe que mis peleas son garantías de que van a estar buenas, van a ver un tapio con más movimiento de pies, más inteligente y esperemos acabar con knockout. Muy contento, agradecido con JD Promotion por la oportunidad, me encuentro motivado para cerrar el año con una buena pelea. El joven de veinte años debutó en el pugilismo profesional el pasado trece de octubre y lo dice derrotando a Jorge Sarabia por la vía del knockout. Esto sucedió en el polideportivo Juan S. Millán, por lo tanto, en esta ocasión pues quiere seguir con la racha positiva frente a su gente en Juliaca. Ya está aquí la información deportiva a esta hora del día. Y vaya que hubo información y que va a haber todavía los próximos días. Exactamente, en el sábado y domingo sabemos que se ponen bastante buenas en información deportiva, así que nosotros pues lo mejor, lo mejor. Y muy pendiente sobre todo de las redes sociales y de nuestro portal porque ahí de manera puntual les estamos informando, ¿verdad? Exactamente, redes sociales y demás, el portal porque están las notas, todo lo que se quiera informal del ámbito deportivo. Deportivo. Pues ahí está. Muchas gracias Rocío, muy buen fin de semana. Un placer Luz, muy buen fin de semana. La información deportiva con Rocío Contreras.